Bueno, antes de nada, lo primero es manifestar el pesar de la Junta de Castilla y León por el fallecimiento de una compañera vuestra de la televisión de Castilla y León, Celia, de forma repentina y francamente pues expresar ese pesar, ¿no?, por que una persona, una magnífica profesional, pues haya acabado su vida tan pronto, ¿no? Y por lo tanto, pues trasladar la solidaridad con las compañeras y los compañeros en un día que para vosotros, lógicamente, va a ser muy triste. Bien, os hemos convocado, director, a esta convocatoria de prensa para, bueno, exponer un poco la postura que ha planteado Castilla y León en una reunión que se celebra hoy muy importante a nivel europeo y que, bueno, no solo es esa reunión, sino un trabajo que hemos hecho durante hace bastante tiempo, ¿no? Ayer se celebró un encuentro de 70 actores europeos en materia forestal, un encuentro importante porque estaban representados estados de la Unión Europea, regiones de la Unión Europea, había una representación también de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, del Comité de las Regiones, del Consejo Económico y Social Europeo y también de Forest Europe. Forest Europe es una organización a la que pertenecen 42 estados de Europa, no solo, por tanto, de la Unión Europea de los 27, sino otros muchos estados de Europa, incluida, por ejemplo, Rusia y Ucrania. Esa también estuvo representada, esa organización. Es una organización que se une para coordinar las acciones de los estados en materia forestal. ¿Por qué existe esa organización Forest Europe? Porque la Unión Europea no tiene competencias forestales y, por lo tanto, los estados europeos y más estados de Europa que no están en la Unión Europea, pues tienen esa organización para coordinar esas actuaciones, aun cuando la Unión Europea sí quiere hacer alguna coordinación y por eso ha emitido, ha creado, ha dictado la Estrategia Forestal Europea, que es el objeto y el centro de lo que vamos a hablar en esta rueda de prensa. Repito, 70 personas que ayer participaron. ¿En qué contexto? ¿Quién organizó la reunión que hubo ayer? Fue una reunión online, una reunión en inglés, una reunión donde se habló de lo que ahora vamos a comentar. ¿Quién la organizó? La organizó una red, que es la red de regiones forestales europeas. Una red en la que participa Castilla y León. Participan muchas regiones europeas de distintos estados y no solo es que participa Castilla y León, es que esa red la coordina Castilla y León y la región de Carelia del Norte en Finlandia, que precisamente son dos de las tres regiones más grandes de Europa. Somos coordinadores junto con Finlandia, con Carelia del Norte, esa región autónoma de Finlandia, de esta red. Esa red regional o de regiones forestales europeas pertenece a otra red más grande, que es la ERIAF. La ERIAF es una red de regiones europeas por la innovación en la agricultura y la selvicultura. Una red a la que pertenecen 43 regiones de 13 estados de la Unión Europea. Por lo tanto, el contexto es ese. La ERIAF tiene entre sus componentes esa red de regiones forestales europeas, a la que pertenece y coordina Castilla y León, y esta red de regiones forestales europeas organiza este encuentro, en el día de ayer, del sector forestal, político-administrativo y de todo tipo, y de las instituciones europeas en este marco. ¿Cuál era el objeto de esta reunión? El objeto era mostrar el desacuerdo de muchos de los participantes, entre ellos, por supuesto, Castilla y León, con la Estrategia Forestal Europea. La Estrategia Forestal Europea es un instrumento de planificación que ha hecho la Comisión Europea, aunque no tiene competencias estrictas, si quiere planificar, y es un instrumento que está cerrado. Pero nosotros tenemos una posición muy crítica con él, porque entendemos que es importante sentar las bases para que, si la Unión Europea, la Comisión, dicta otras normas, sí, imperativas y de obligado cumplimiento, tipo reglamentos o directivas, en el marco forestal, sepa cuál es la posición de distintas regiones, distintos estados de la Unión Europea, no conformes con esta estrategia. ¿Y por qué no estamos conformes con esta estrategia? ¿Por qué lo manifestamos así? Y así lo manifesté en la reunión, en la conclusión, porque, en definitiva, fue Carreira del Norte el presidente de la región el que abrió la jornada ayer, y yo, como consejero de Fomento y en representación, y mediamente en representación de la Junta de Castellón, cerré la reunión y establecí las conclusiones. ¿Qué es lo que manifestamos? ¿Manifestamos una posición crítica? ¿Por qué? Pues, primero, porque esa estrategia se ha hecho sin el debido consenso de los estados en la misma. Un consenso que se venía produciendo desde el año 93 y que la Comisión Europea ha roto, en este caso, al elaborar un documento, una estrategia sin participación. Entendemos que sin participación es suficiente. Un documento en el que tampoco hemos tenido participación las regiones. Es cierto que la Unión Europea es una unión de estados, no es una unión de regiones. Las regiones participamos en el marco del Comité Europeo de Regiones, pero entendemos que tendríamos que haber tenido más audiencia, más participación en la estrategia forestal europea. Y, además, la crítica es porque esta estrategia es marcadamente ambientalista, casi exclusivamente ambientalista. Solo tiene en cuenta de la sostenibilidad del primer pilar, que es la sostenibilidad ambiental. ¿Y por qué somos críticos? Porque, además de la sostenibilidad ambiental, ya sabéis y ya saben que estamos luchando contra la expoblación. Y, por tanto, la sostenibilidad económica y social forma parte de los tres pilares de sostenibilidad que la estrategia no tiene suficientemente en cuenta. Es decir, es una estrategia solo de conservación, exclusivamente de conservación, y no de compatibilidad y equilibrio con el aprovechamiento de las superficies forestales para la actividad económica y para la supervivencia de nuestros pueblos, que en definitiva es lucha contra la despoblación. Yo, en la intervención que tuve, puse como ejemplo a Castilla y León. Castilla y León, de esos 38 años de existencia, nadie le puede dar lecciones de conservación de la biodiversidad y de la superficie forestal. Hemos generado, hemos repoblado en esos 38 años medio millón de hectáreas de superficie forestal en Castilla y León. Medio millón. Hemos plantado cerca de 800 millones de árboles en estos 38 años. A una razón de 25 millones de árboles por año. A una razón de 13.000 hectáreas repobladas por año. A una razón de 8,8 árboles por cada castellano y leonés en estos 38 años. Y lo contraponemos a la propia Comisión Europea, que tiene una estrategia para que al año 2030 se planten en Europa 3.000 millones de árboles. Tocan a 0,67 árboles por europeo. Lo que pretende hacer la Comisión Europea a 2030. Nosotros en estos 38 años hemos plantado una media de 8,81 árboles por castellano y leonés. Por lo tanto, nadie nos puede dar ejemplo ni manifestar una posición nada más que de reconocimiento a Castilla y León por la conservación de nuestros bosques. Lo que ocurre es que los bosques no solo hay que conservarlos, hay también que aprovecharlos de forma sostenible y sensata. Y eso es lo que hemos hecho también en Castilla y León. Eso es lo que hemos puesto de manifiesto. A través de una gestión forestal sostenible, planificada, gestionada y que ha permitido el aprovechamiento de la madera y de la biomasa de nuestros bosques y a su vez el incremento de ese medio millón de hectáreas de superficie forestal. Porque en Castilla y León movilizamos todos los años en torno a 3 millones de metros cúbicos de madera de nuestros bosques para la industria regional, la industria de transformación de la madera. Y movilizamos en torno a un millón de toneladas de biomasa para generar electricidad en las plantas en las que la Junta participa, Forestalia, Gestam en Soria y también para la generación de redes de calor con biomasa que, bueno, están implantadas tanto en Aranda de Duero como aquí en Valladolid. Este edificio se calienta por una red de calor con biomasa que está aquí detrás de la estación y que estamos ahora bueno, este edificio y otros de la Junta de Castilla y León y estamos ahora en la implantación de otra red más grande en Valladolid, estamos trabajando por otra en León, se ha puesto en marcha o trampón cerrada, ya dije Aranda de Duero me parece, no sé si lo dije. En definitiva, hemos puesto de manifiesto con nuestro ejemplo que hemos sabido conservar los bosques, mejorar los bosques pero aprovechándolos tanto la madera como la biomasa lo que ha permitido también que los bosques sean más resistentes a los incendios al eliminar la biomasa que es combustible innecesario y que se regenera anualmente y además hemos permitido anidar otros cultivos forestales no madereros como la piña, como la castaña o como la resina que tenemos, Segovia, que es la primera productora europea de resina. En definitiva, ese es el ejemplo de lo que hemos querido trasladar a las distintas instituciones europeas que estaban ayer en el encuentro. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con la estrategia forestal europea, no estamos de acuerdo con ese marcadísimo factor ambiental, creemos que junto con el ambiental, el económico y el social tiene también que coordinarse e integrarse de una forma equilibrada para que esa sostenibilidad sea útil a nuestra ciudadanía y para que, repito, podamos luchar contra la despoblación. El encuentro fue muy interesante, repito, porque había 70 participantes y no solo nos hemos limitado a manifestar esa posición en el encuentro de muchos estados, no, es que, aparte de eso, hemos presentado un escrito de posición en 26 regiones europeas, entre ellas Castilla y León, de 7 estados, a la Comisión Europea formalmente poniendo de manifiesto nuestra crítica a la estrategia forestal europea, a la forma de gestión de esa estrategia forestal europea, a su contenido y, por tanto, pidiendo un cambio de rumbo en la Unión Europea a la gestión forestal, porque, en definitiva, aunque no tiene competencias, sí tiene mucha importancia lo que Europa diga en una estrategia de planificación general y tiene importancia, sobre todo, en lo que vaya a hacer a futuro en materia de gestión forestal y era necesario dejar constancia de que el paso para estos 25 regiones, 26 como Castilla y León y 7 estados, no es un paso adecuado y, además, también hemos remitido otro documento al Gobierno de España, concretamente, es un documento firmado por Castilla y León, por Cantabria, por Cataluña, por Navarra, por Murcia y por la plataforma Juntos por los Bosques. Es una plataforma en la que se integra todo el sector forestal nacional, donde hemos puesto de manifiesto esa misma posición al Gobierno de España para que pueda defender la misma ante las instituciones europeas. Y sí tengo que agradecer al Gobierno de España y a la vicepresidenta tercera, a pesar de los desencuentros que tenemos en distintas cuestiones, que sí que nos ha dado participación a las autonomías en las instituciones europeas. Y, precisamente, yo estuve recientemente en Bruselas acompañando a la vicepresidenta y tuve intervención en ese Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, donde casi ningún Estado da participación a las comunidades autónomas o a las regiones. Y nosotros sí la hemos tenido con una intervención que yo tuve, ya digo, en el Consejo de Ministros que celebramos en diciembre de este año 2021. Pero, en definitiva, el que nos dé participación no quiere decir que defienda nuestras mismas posiciones y lo que el Gobierno de España me refiero. Con lo cual, lo que hemos hecho es presentar un escrito al Gobierno de España poniendo manifiesto esa posición de estas comunidades autónomas para que esa crítica a la posición europea de la gestión forestal se pueda llevar a las acciones y a los posicionamientos del Gobierno de España ante la Unión Europea. Y bueno, yo creo que nada más. En la nota de prensa acompañamos todos estos datos para que podáis tener facilidad a la hora de elaborarlos si es que tenéis interés en llevar esta posición a vuestros medios. Y nada, quedo abierto a lo que vosotros queráis plantear al respecto de lo que he anunciado. Sí, ¿han sentido el apoyo del Gobierno de España en la defensa de esta posición crítica con el documento con la estrategia europea? Yo creo que es una posición tímida del Gobierno de España. Es decir, el Gobierno de España como saben tiene unas posiciones también muy maximalistas en materia ambiental. Podemos poner encima de la mesa el lobo, podemos poner encima de la mesa la gestión del agua, podemos poner encima de la mesa el cierre de la estación de la vacerrada, podemos poner encima de la mesa numerosos supuestos en los que esa esa bueno, esa ese principio ambientalista tan exagerado no coordina o no tiene en cuenta, no integra con equilibrio otros intereses generales como son los intereses de la población y de la actividad económica en nuestros pueblos. Precisamente por eso, porque eso es así, hemos querido manifestarlo directamente a las instituciones europeas y también al Gobierno de España porque en definitiva la Unión Europea es una unión de estados, no es una unión de regiones y necesariamente en la Unión Europea quien tiene que decir por parte de España es el Gobierno de España no la región de Castilla y León la Autonomía de Castilla y León que lo hace a través del Comité de las Regiones pero que hemos hecho per salto una comunicación directa a las instituciones europeas tanto formalmente por escrito como en este contexto en el que recuerdo estaban todas el Parlamento, la Comisión, el Consejo Económico y Social estaba el Comité de las Regiones y estaba también ese importante Forest Europe esa importante unión una asociación de 44 estados europeos más allá de los 27 de la Unión Europea donde han oído la posición de España de Castilla y León y de las regiones que hemos firmado este documento estas 26 regiones de 7 estados. ¿Cómo va a afectar esto en el día a día? ¿Qué consecuencias va a tener para Castilla y León en el aprovechamiento de madera de linares de reformación? De momento directamente no porque la estrategia forestal es un documento de planificación no vinculante no es un reglamento no es una directiva y por lo tanto no es vinculante pero sí importa porque en definitiva en el paquete Fit for 55 que es el paquete europeo en materia de reducción de las emisiones de CO2 sí que va a tener una importancia porque eso sí que se traslada a los reglamentos y a las directivas por lo tanto aunque no tenga una aplicación directa vinculante para Castilla y León la estrategia sí va a tener una influencia muy relevante en otros instrumentos normativos que sí son de obligado cumplimiento para Castilla y León para España y para Castilla y León y eso es lo que tratamos de evitar que en ese camino que anda la Unión Europea y la Comisión Europea estésicamente vinculada por los grupos conservacionistas extremos europeos de pasos erróneos que sí que nos vinculen y que sí que tengamos que aplicar nosotros ahora mismo nuestra gestión forestal sostenible es un ejemplo la seguimos desarrollando tenemos en torno a un millón de hectáreas de Castilla y León con una gestión forestal planificada es decir se identifica perfectamente que se puede cortar que hay que replantar para mantener el incremento de la superficie forestal y además lo hacemos con el marchamo de organizaciones independientes como ESPEF como es otras organizaciones que certifican la gestión forestal sostenible que es muy importante para las industrias que hay en Castilla y León que tenemos las mayores industrias de transformación de madera están en Castilla y León estamos hablando de muchos ejemplos como Cronospan como Garnica como muchas otras ¿no? de momento no pero sí que corremos peligro de que eso se materialicen instrumentos normativos que nos afecten efectivamente está aprobado ya bueno la estrategia está ya aprobada en Europa es una estrategia ya vigente como documento de planificación repito no normativo de obligada cumplimiento y es una estrategia que en principio va a 2030 con lo cual pues tenemos por delante hasta el 2030 el juego de esta estrategia que lo que tratamos es de enervar que esa orientación ambientalista radical que parece que toma la Unión Europea en esto y en otras cosas no se materialice o por lo menos que sepa que se materializa en contra de muchos estados y en contra de muchas regiones ¿hay capacidad de modificación? no la estrategia ahora mismo es complicada que se modifique la estrategia se ha trabajado en este sentido que hemos hablado antes de su aprobación precisamente por esa falta criticamos esa falta de consenso esa falta de encuentro con los estados que ha tenido la Comisión Europea más vinculada y más preocupada por contentar a los sectores conservacionistas radicales que están bueno pues en estas tesis solamente ambientalistas y no teniendo en cuenta el carácter económico y social de este tipo de actuaciones y repito por eso lo criticamos ¿no? entonces está ya en vigor su modificación todo puede modificarse todo documento pero hombre una estrategia ya a 2030 no es fácil que se modifique ¿qué puntos serían los más objetivos o los peores así bueno ahí las dificultades fundamentales las dificultades que pone al aprovechamiento de las superficies forestales es decir no tiene en cuenta o no no hace una planificación no hace una consideración de que los bosques hay que mantenerlos y mejorarlos pero también hay que aprovecharlos de forma razonable correcta sostenible con intervención de las administraciones con un control en desaprovechamiento no se trata de arrasar como en determinados países del cono sur americano con nuestros bosques de ninguna manera nosotros somos llevamos 38 años gestionando de tal manera nuestros bosques que repito hemos incrementado los 5 millones de hectáreas forestales que tenemos en Castellón hemos incrementado medio millón es un hito en Europa no hay ninguna región que haya hecho un esfuerzo de esa naturaleza y pensad que la superficie forestal de Castellón es mayor que la de 20 países de la Unión Europea de los 27 o sea tenemos más superficie forestal que 20 países de la Unión Europea de los 27 efectivamente en la extracción de madera en el aprovechamiento de la biomasa y hay que pensar por dar datos sobre la superficie de Castellón nuestra superficie forestal hay 225 millones de toneladas de biomasa de las cuales todos los años se regeneran 6 millones y medio es decir cada año hay 6 millones y medio nuevas de biomasa nosotros Castellón somos la que más aprovechamos de España aprovechamos un millón de toneladas de biomasa con lo cual tenemos todavía un margen muy importante de extracción de biomasa para generar recursos económicos para nuestras empresas y para Castellón en el empleo en el empleo en el medio rural de más de 5 millones por tanto como no vamos a poder aprovechar cuando más eso supone limpiar nuestros bosques reducir el riesgo de incendios y permitir que un recurso o lo que era un residuo que se pagaba por extraer es un recurso que se cobra por parte de los titulares normalmente públicos o la mitad de los de las superficies públicos repito por extraerla la biomasa ahora mismo a través de los tratamientos silvículas que hacemos la Junta de Castellón donde invertimos decenas de millones de euros todos los años para limpiar los bosques pues es un coste enorme tenemos que tratar de que no tengamos la administración que gastar en limpiar los bosques sino que esa biomasa se venda por los titulares de los montes públicos y privados se venda para que se genere energía eléctrica y calor y por lo tanto pase de ser un residuo que cuesta retirar a ser un recurso que se cobra por retirar y que se ha aprovechado en economía circular para generar electricidad sostenible verde no deslocalizable y regenerable como es la producida con biomasa al margen de esto yo quería preguntar ayer se conocían los nombres de las propuestas de Vox para las consejerías quería preguntarle que le parecen sus perfiles y si ve ahora ya más cercana a la fecha de presiduras y ya parece que se debe poner fin a este tipo de funciones bueno yo me van a permitir me vais a permitir que sea prudente y que yo me manifieste primero no tener interés en lo que yo pueda decir yo me manifestaré cuando el presidente de la junta que sea aunque sea el que nombra a los consejeros haga el nombramiento de consejeros en ese momento pues yo creo que podrá hacer valoraciones y segundo bueno pues hay que dejar trabajar que lo he dicho varias veces al equipo que está trabajando en esto y bueno pues cuanto más pronto que tarde habrá una decisión una solución y esto pues se terminará por lo tanto respeto al trabajo de ese equipo y no tengo más que decir yo me remito a lo que he dicho es decir yo creo que esto es un proceso importante que el resultado de unas elecciones que el resultado ahí está y que se estaba llevando a cabo por parte de un equipo por nuestra parte y otro equipo por la parte de Vox que hay que dejar que acaben que concluyan que trabajen y respetar ese trabajo y cuando esté hecho pues ya haremos las valoraciones oportunas mi posición es la que acabo de decir muy bien cabe esperar que sí pero cabe esperar ya se publicitará adecuadamente cuando eso se produzca bueno reitero mi pesar por vuestra compañera la verdad es que ha sido una noticia impactante y un disgusto enorme para nosotros muchas gracias por estar aquí y por haber tenido el esfuerzo de tener esta presencia tan interesante son temas importantes que parece que no están ahí en el candelero o el candelabro que decía Sofía Mazzagatos pero son muy relevantes para los intereses de Castilla y León y de España desde luego muchas gracias gracias